Hola que tal amigos como estamos hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal en una nueva información más bien dos informaciones en una en este caso spider-man homecoming sumados nuevo miembro de su reparto la película llegará en julio de 2017 y la información es esta el mismo spider-man que va a salir en capitán américa civil war va a tener su película que se llamará spider-man homecoming que sería el título original que michael keaton va a ser el villano de la serie que de la película que sería el villano buitre no en este caso una de los adiciones al reparto va a ser la actriz laura ayer de la serie one life to live que supuestamente hará el papel de mary jane y tony revolori de la película el gran hotel de burro budapest hará el papel de manuel que en este caso sería amigo de peter parker pero en este caso buscarán a otro actor para que haga como villano de película en este caso podría ser alguien que le dé bullying a peter parker o algo así en este caso bueno según la red se puede leer nombres como la de mencionar mary jane harry osborn win stacy y bueno entre otros y bueno como les digo la película llegará el 7 de julio de 2017 por otro lado robert downey jr el que hace iron man se va a unir también al reparto y yo creo que esto sería una muy buena edición para esta este film que de todas maneras se veía venir ya que según el trailer el hombre araña estará en el equipo del capitán américa una cosa que vi por aquí es tony star en un tiempo tras participación en la película junto a chris evan fue rumorado esto pero no se había confirmado a ciencia cierta en este caso no se han dado más detalles sobre su rol en la película pero imaginamos que no será muy grande teniendo en cuenta que spider man el protagonista de la cinta y es quien el estudio debe centrarse en este caso el estudio está haciendo todo lo posible para que se note la película que conviven todos en un universo y son consistente una de otra en este caso el próximo año veremos a gol pasarse por thor ragnarok que es algo que ya se hablará en otro vídeo iron man en este esta película pero guardiana de la galaxia también se viene entonces será algo muy bueno no bueno chicos dejando esta imagen que está aquí arriba este es la final del vídeo no olviden suscribirse darle like compartirlo para que más personas puedan ver mis vídeos sigan mis redes sociales laguen facebook siguen twitter para que estén pendientes del canal en la tarjeta voy a dejar los vídeos anteriores sobre esta información para que puedan checarlo así que un saludito hasta la próxima chao chau